¿Cómo están mis amigos youtuberos? Aquí en otro video con temas de interés aquí en este su canal, el canal de Tania Hyman y en este video vamos a hablar de make up, de maquillaje y en este caso de las cejas. Sí, yo sé que en videos anteriores hemos hablado de cejas, cómo hacerse las cejas con sombra, pero gracias a algunas preguntas que han hecho me preguntaron sobre este método de cake eyeliner de Criolan. Bueno, este es el tutorial en esta ocasión, cómo hacerse las cejas con cake eyeliner. Los productos que vamos a utilizar, el cake eyeliner, la base de O, el delineador face liner color chocolate y dos brochas, una plana sintética y la brocha de cejas, todos productos Criolan. Primero marquemos los puntos más importantes con el delineador, el inicio de la ceja, el medio donde debe marcarse el arco y el final de la misma. Este método es para guiarte si eres principiante. Luego procedemos a rellenar y delinear la forma deseada con el lápiz y con un poquito de agua y usando la brocha de cejas, sellamos con el cake eyeliner. Y para dar un acabado perfecto, limpiamos con un cubre de ojeras la parte inferior y superior de la ceja. En mi caso estoy usando el de O de Criolan. Y con un Beauty Blender procedemos a pulir y a difuminar el cubre ojera o base clara. Bueno, ustedes saben que las cejas son el marco de la cara. ¿Y enmarca qué? Los ojos, que son el espejo del alma. ¡Ay no! Ya me inspiré un poquitito. Pero bueno, espero que el video haya sido del completo agrado de todos ustedes. Ya tienen ahora dos técnicas en este canal para pintarse, arreglarse las cejas. Como se dieron cuenta, mis cejas son bastante delgaditas, así como de payaso. Y miren el arqueo tan espectacular y tan profesional y tan pulido que se ve con este método del cake eyeliner de Criolan. Si les gustó el video, pues me regalan un like. Recuerden, pueden hacer sus comentarios ahí abajo. Y sobre todo, recuerden que ustedes nos nutren.